Hermano, testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial, que Él en su santa profecía me ha dicho que Él habitaba y moraba en mi corazón y que Él por medio de mis labios se estaría manifestando a su pueblo. Es así como en esta cuarentena, en una de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, al terminar empezamos en familia a alabar al Señor y Él se manifestó con su santo espíritu dándome el don de la profecía. Me decía que iba a estar pasando por un momento difícil, pero que no me preocupara que Él iba a estar conmigo. Contraje el virus COVID-19, a pesar de tener enfermedades de base como diabetes, hipertensión y una insuficiencia aórtica, el Señor estuvo conmigo según su promesa y solamente tuve una leve fiebre y escalofrío, la cual el Señor poco a poco me fue quitando. Fueron muy pocos los días en que estuve con estos malestares. Me hicieron la prueba nuevamente para validar el estado y salió negativa. El Señor se manifestó, no permitió que tuviera mayores inconvenientes. Esto lo testifico para la alabanza, honra y gloria de mi Padre Celestial. Testifico para engrandecer el nombre del Señor, que antes de la pandemia el Señor en su santa profecía me habló diciéndome que yo iba a tener una dificultad muy grande en la cual yo iba a ver su respaldo y su manifestación y que no permitiría que el enemigo me quitara la vida. Fue así donde el pasado 16 de septiembre del presente año tuve un accidente en Cicla, donde me caí y me fracturé la mandíbula, en la cual me golpeé el mentón y el labio. Pero esto no quedó así. El Señor permitió que acudiera a la ciencia médica el día 4 de noviembre, donde entré por urgencias. Por error de los médicos yo seguía con el dolor de la mandíbula, en la cual me hospitalizaron para prepararme para la cirugía, donde Él permitió que el 5 de noviembre me operaran, donde vi su mano poderosa y como Dios en su infinita misericordia me guardó la vida, dándome el triunfo y la victoria, donde el especialista maxilofacial se sorprendió como Él me pudo operar, siendo una operación difícil. Yo le pedí a Dios que se manifestara y que sea Él el que me hiciera la cirugía guiando al especialista para que todo me saliera bien. Así Dios lo permitió. Cuando yo desperté, lo único que quería ver era a mi padre. Fue así que el día lunes 9 de noviembre me hicieron la prueba de COVID-19, donde yo me arrodillé pidiéndole a Dios y recordándole sus promesas, diciéndole que tuviera misericordia y que me guardara de este virus. Fue así que el resultado Dios permitió que me saliera negativo, donde vi su respaldo y vi cómo Dios en su infinita misericordia cumplió cada una de sus promesas. Todo esto lo testifico para enaltecer y honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. En la Santa Profecía Dios me dijo te invitarán a un sitio donde no mora ni habita. De esta profecía yo me cuidé de la gente de mi entorno. Que quizá haya invitación a las fiestas paganas del mundo y la invitación ir a otra denominación. Una persona me quiso sacar de nuestra iglesia murmurando con mucha blasfemia. Como yo no me dejé llevar, se enjuagó para conmigo. Y después de un año volvió aquella persona vestida de vergüenza y muy sumisa para con Dios. Y dijo, en esta iglesia hay alabanzas y profecías. Entonces yo me quedé muy estupejuasta cuando vi a aquella persona. Promesa cumplida. También Dios me ha prometido de capacitaciones de los cursos uno de los míos. Yo soy modista de alta costura. Entonces tomé un curso de diseño de moda y tecnologías avanzadas. Este curso profesional para mi capacitación tiene un costo muy alto. Y con la promesa del Señor los cursos me salió sin costo alguno. Promesa cumplida. Entre otras promesas del Señor, bendiciones agregados que nos da en nuestra vida cotidiana como a todos. Las oportunidades. Esto testificó en la honra y la gloria para enaltecer a nuestro Padre Celestial. Testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Soy enfermera y testifico, hermanos, que en esos hospitales estábamos viviendo una crisis delante de lo de la pandemia. El Señor siempre me permitió tener fe y me permitía siempre hablarle a las compañeras, decirle que tuviéramos fe, que Él se estaría manifestando. Y fue así, hermanos, como para darle la gloria y la honra al Señor. El Señor permitió que nos abonaran dos meses de ese salario. Estábamos en esas cuando entró lo de la pandemia. El personal todo se preocupó. Decía que nos íbamos a morir porque no teníamos elementos de bioseguridad, de protección. Y el Señor ha permitido que personas nos hagan donaciones, médicos, de otras partes, de otras ciudades. Así como, hermanos, hoy en día nosotros estamos contando con esos elementos de protección y estamos laburando, tratando de salvar vidas de la mano de Dios. También testifico, hermanos, que el Señor en su santa profecía me decía que no me preocupara por los momentos duros que estaría viviendo, porque no me faltaría en ese hogar, no me faltarían los alimentos, que estaría poniendo ayudadores en mi camino. Y es así, hermanos, como la promesa del Señor se cumple. Porque, hermanos, he vivido momentos muy duros, pero el Señor se ha manifestado y no me han faltado esos alimentos. También testifico, hermanos, que mi varón, hay veces cuando él llegaba a la casa y me conseguía escuchando las enseñanzas o himnos de la iglesia, él me decía, ya va a convertir la casa en iglesia. Hermanos, para la gloria y la honra del Señor, el Señor permitió que mi casa no solo se convirtiera en la iglesia para ese varón, sino para parte de mis familiares, los que habitan en ella. Porque hoy en día, hermanos, yo le doy la gloria y la honra a Dios. Nos escuchamos las enseñanzas, nos escuchamos los estudios bíblicos, y veo como ese varón es uno de los primeros que organiza las sillas para que nos sentemos a escuchar las enseñanzas. Hermano, el Señor se ha manifestado grandemente en mi vida, me fortalece. En estos momentos, el Señor hoy está cumpliendo mis pequeños nueve años de su partida, y estoy fortalecida en el Señor, y sé que el Señor me va a seguir fortaleciendo. El Señor cada día me da fuerzas para continuar en sus caminos y no me da de fallecer. He testificado para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias. 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 Gracias.